Y bueno, al inicio del programa nuestros panelistas, don Marlon y don Leo, estuvieron hablando sobre el tema de la educación en nuestro país, los principales desafíos y retos. Ahora en nuestra entrevista de fondo vamos a abordar el tema de la educación dual y la necesidad que tienen las empresas de un refrescamiento técnico tanto como profesional también, por medio de la generación de oportunidades para los y las estudiantes y para los jóvenes costalvicenses en general. Para abordar este tema entonces en nuestra entrevista tendremos a un profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, de esta nuestra alma mater, ¿Quién es Federico Rivera Romero? Le damos la más cálida bienvenida en esta semana en el 15 y a usted también en casa por seguirnos acompañando. Adelante. Como siempre la producción de esta semana en el 15, leyendo bien la actualidad nacional y tenemos al doctor Federico Rivera, académico, investigador universitario, pero sobre todo una voz autorizada para hablar sobre educación dual y casualmente ayer ya el presidente lo firma y solamente falta la publicación en la Gaceta. Así que buenos días, don Federico y gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por el espacio para poder conversar de este tema que es no solo importante, sino relevante, no solo porque se haya firmado la ley, sino que también tenemos que tener en consideración que esta es una ley de formación dual que existe desde 1971, donde su ente rector siempre ha sido el INA, que incluso a partir de esta ley a ellos les va a tocar certificar el tema del monitor. Está el monitor que está en la empresa y está el aprendiz que es el estudiante que lo va a realizar. Don Federico, tal vez como para la ciudadanía, porque se habla mucho de educación dual, pero a la gente le cuesta entenderlo. Tratemos de dar como un ABC muy rápido de qué significa y en qué consiste. El ABC de la educación dual es transferir exactamente la teoría hacia la práctica, donde se conozca de una manera más amplia la realidad del mercado laboral. Recordemos que nosotros formamos estudiantes en aulas donde se les da un bagaje importante teórico, ¿verdad?, sobre el tema, por ejemplo, económico, pero no a la hora de ir al mercado laboral se encuentra con una realidad que es diferente a la teoría. Pongamos un ejemplo de una persona que está en la escuela o en el colegio y que daría ese salto y cómo funciona. ¿Del colegio? Sí, sí, sí. Bueno, del colegio estamos hablando que en caso de educación dual solo va para técnicos. Así es. Los colegios académicos quedan fuera. La opción de un colegio académico es después que llegue a la universidad, donde ahí se le puede retomar para el tema dual. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de mecánica automotriz, que solo tiene el INA, pues prepararlo y capacitarlo para que se enfrente al mercado laboral donde solamente se puede ubicar en talleres, digamos, grandes, como para decir un nombre, la Toyota, el caso de la Mercedes Benz. Para él no era tan fácil porque además de eso, estudio motor que de repente a la hora de la hora no lo va a encontrar. Pero sí es importante mencionar que el INA tiene motores, motores que se los dio en algún momento Mercedes Benz, que desde ahí formaban y después de ahí pasaban a los talleres. Ahí hay un vínculo público-privado de interés común, que eso es importante, que está dentro de la formación. Nosotros empezamos a monitorear esto. Yo lo empecé a hacer, digamos, como en libertad de cátedra. Me fijé que no existiera una ley que me lo pudiera prohibir. Entonces, lo empecé a trabajar desde el 2006 porque el estudiante empieza a tener esa necesidad. O sea, me están formando, pero a la hora de ir al mercado no tengo experiencia. Cuando usted conversa con los empresarios, usted dice, ustedes no forman estudiantes que los envían al mercado y no tienen experiencia. Denominador como experiencia. Pero para eso necesitamos actitud del estudiante y necesitamos voluntad empresarial. Ahora, eso que usted tenga demanda no significa que tenga interés. Por lo tanto, no es el 100% el que se matricula en un proyecto como este. Lo que sí hay que entender es que la educación dual es opcional. No es un requisito para graduarse. Es más un requisito del desempleo juvenil profesional. Desde la UCR yo lo estoy trabajando para los estudiantes de la periferia. Y aquí vamos a algo importante. Los estudiantes de la Rodrigo Facio tienen muchísimas más oportunidades porque están más cerca de las empresas en la gran área metropolitana. Pero nosotros no estamos pensando ni en Guanacaste, ni en Golfito, ni en Turrialba, ni en Limón, ni en Guapiles. Esa periferia, recuerde que esas sedes de la UCR están en la periferia. Por lo tanto, están en una zona de riesgo de poca inserción en el mercado laboral. Ahora, se habla mucho de las condiciones, don Federico. Y tal vez usted que ya tiene experiencia, inclusive que ha trabajado con los estudiantes y con las empresas, que también conoce bien el modelo INA, ¿nos podría dar como un motivo de referencia, un apunte importante? Porque se ha dado una crítica sistemática en torno inclusive a derechos laborales, a alguna indefensión que podrían tener esas personas, esos jóvenes. Bueno, yo le puedo contar desde mi experiencia, porque solamente desde la experiencia se puede transmitir este conocimiento, porque lo importante, digamos, de esta entrevista es que, digamos, lo he venido trabajando, presido una fundación que es un laboratorio en política pública, inteligencia económica y seguridad, y en inteligencia económica tenemos este proyecto de educación dual, que es un proyecto de responsabilidad social empresarial. Tenemos que comunicarlo y dejarlo claro. Nosotros lo hacemos de la manera más transparente, con la mayor responsabilidad, porque, digamos, los empresarios nos dicen, usted me va a enviar un estudiante, ¿cómo me cubro yo legalmente? Bueno, legalmente usted no lo está contratando. El estudiante cumple una pasantía económica en un modelo dual. Lo que hay que entender es que la diferencia entre una pasantía... Voy a quedarme, porque parece que hay preguntas en redes sociales, voy a quedarme en este apunte que usted hace, que es muy valioso, hay una pasantía que hacen esas personas, puede ser remunerado o no, y en esas condiciones también la persona adquiere experiencia. Vamos a seguir apuntando en torno a esto. Tenemos al doctor Federico con nosotros, académico e investigador de la Universidad de Costa Rica, hablando sobre educación dual, que casualmente ayer don Carlos Alvarado firmaba esto. Vamos con la Supernanny. Muchísimas gracias. Bueno, y les comparto algunos comentarios que ha recolectado el equipo de producción que se han dado durante esta semana respecto al tema de la educación dual. En realidad, en redes no para este tema, entonces el proceso de selección ha sido complejo. Les comparto un poquito. Entonces, en Twitter, José, Ico Raya Abajo 77 comenta, a mí me daría pavor como estudiante de aplicar para educación dual en una empresa evasora y elusora en Costa Rica. A esos diputados y empresarios sin visión laboral se les va a caer el castillo de naipes. Se ve venir. Que no le echen la culpa al mercado. Por otra parte, Guerrero, Jo Juego, dice, Tengo entendido que la educación dual será algo optativo para el estudiante. Nadie estará obligado. Y leyendo muchos comentarios en redes de quienes hemos tenido educación dual en Costa Rica, a todos nos ha beneficiado, así que adelante. Por otra parte, también Miguel Berger dice, Felicitaciones a Costa Rica por la aprobación en primer debate del proyecto Ley de Educación y Formación Técnica Dual. Un paso muy importante para la ampliación de la educación dual. Gracias a todas las personas e instituciones involucrados en el proceso. Y por último, Antonio Esteban comenta, La educación dual en Costa Rica es como una relación matrimonial disfuncional. Uno se aprovecha de la necesidad del otro. Entonces, hay comentarios pluralizados. Recuerde que usted puede también mandar su punto de vista en nuestra página de Facebook, en nuestra transmisión en vivo. Les leo, así que no olviden enviarlo. Y entonces, adelante con nuestra entrevista. Ay, es un tema que crispa definitivamente, don Federico. Le interrumpí en ese momento para mostrar el buen trabajo de producción en recolección de la opinión que tiene la gente en torno a esto. ¿Se les remunera y se les da condiciones verdaderamente de derechos laborales? Ok, lo importante de... O es un voluntariado, más bien. No, no, digamos, en este caso sí es importante entender que... O por ejemplo, para los televidentes. Yo soy un economista humanista. Nosotros trabajamos con seres humanos. Por lo tanto, hay una responsabilidad desde la universidad pública, insertarlos al mercado laboral de una manera responsable. Eso es lo primero que hay que argumentar. El estudiante, digamos, se matricula con el proyecto de manera voluntaria. No, esto nadie tiene que matricularse, no paga una matrícula. Si no me refiero a matricularse es que busca el proyecto porque él conoce sus necesidades. Y en algunos casos es importante mencionar que en una universidad tan grande como es la Universidad de Costa Rica, a veces el consejo universitario pasa más en decisiones políticas y a veces se descuida un poco de lo que necesitan los estudiantes. Y ahí es donde nosotros hemos estado trabajando con ellos. Trabajamos con los estudiantes de la sede del Atlántico, con los de Turrialba y con los de Paraíso, específicamente Dirección de Empresas y Contaduría. Voy a mencionar empresas porque sí es importante... Pero antes de eso, usted viene y entonces le dice al estudiante, entre en el programa. No, ellos... Ellos toman esa decisión voluntaria. Voluntariamente, ellos son los que nos buscan, me buscan, ¿verdad? O nos buscan como fundación para poderles ayudar. Recordemos que la universidad... Y de inmediato, perdóname, perdóname para ir siguiendo como las etapas, de inmediato ese estudiante, después de voluntariamente aceptar, participar en el proyecto, es insertado en una empresa. Es insertado en una empresa porque, digamos, ya tenemos una base de datos que es la Cámara de Comercio de Turismo de Paraíso, de Cartago. Tenemos este... Ahorita vamos a empezar una negociación con la Cámara de Industria de San José. Después tenemos empresas muy específicas como Daytona Soft, que fue la primera empresa que nos abrió ese espacio, que está en Romuser, después el Banco de Vivienda. Hemos trabajado con Pymes del Banco Nacional. Hemos enviado estudiantes al Ministerio de Economía. Hemos enviado al ICT. ¿En todo ese tiempo, don Federico, usted está también tutelando o cuidando ese proceso? Se tutela, se tutela. Lo que pasa es que, por ejemplo, las instituciones del Estado... Perdóname, perdóname, porque estoy emocionadísimo. ¿Les pagan o les dan algún tipo de seguridad social? Ok. Vamos a trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Los estudiantes que enviamos a instituciones del Estado logran adquirir una curva de aprendizaje importante, ¿verdad? De experiencia, pero las instituciones del Estado dicen, no, no tengo dinero, ¿verdad? No hay presupuesto. Recordemos que el estudiante es inteligente. Entonces, claro, ellos se dan cuenta que la empresa privada sí está reconociéndoles, por ejemplo, alimentación y, en este caso, transporte. Transporte. Si la empresa no puede cubrir eso, que en realidad son 120 mil, pero hay empresas que les han pagado 150 mil, otras les han pagado 200 mil por 20 horas a la semana. Lo que hay que entender es que hay una educación dual de 400 horas, hay una de mil horas. La de mil horas, la de mil horas... ¿Se paga en efectivo o en especie? No, en efectivo. No, no. Si la empresa no puede cumplir eso, nosotros no enviamos al estudiante. Va con la póliza del estudiante y a veces, en algunos casos, preguntan, ¿qué pasa si el accidente es mayor de 3 millones? ¿Qué es la póliza? Bueno, pues está la caja. Es un estudiante de la UCR. Mientras sea estudiante activo, tenga la póliza, responsablemente lo podemos llevar. Si usted me pregunta, ¿por qué usted como fundación no pagaría esa póliza? No, porque nosotros entonces vamos a adquirir el derecho laboral con él. Y la empresa, en este momento, lo que necesitamos es que él adquiera experiencia. No, ustedes son un vehículo. Somos un vehículo, exactamente. Nosotros somos un facilitador, pero también tenemos que hacerlo de manera responsable. O sea, hay empresas que nos dicen, me interesa, pero no tengo, entonces no podemos. Pero hay muchos ejemplos de una cafetería en Llano Grande de Cartago que los estudiantes en educación dual hicieron el plan de negocios y con eso el Banco Nacional les aprobó su crédito. Pudimos rescatar el tema de 150 mil expedientes sin actualizar de la cartera de HSBC en Banco de Vivienda. Ahí llegamos a tener 20 estudiantes. Ahora, ¿se pueden sostener en esa empresa, no tanto a corto plazo, sino que sea un trabajo no de pasantía? ¿Existen casos de satisfacción en ese sentido? Digo, el estudiante llegó por el proyecto, pero ¿se puede quedar en las empresas? Sí, claro. Nosotros hemos enviado aproximadamente 100 estudiantes a hacer educación dual y de ahí le puedo garantizar que el 70% fue reclutado por estas empresas. Por ejemplo, si usted va al ICT, ellos reclutaron a una de las que enviamos en el Banco de Vivienda, ellos reclutaron. De los 20, contrataron 10 y el resto pasó un outsourcing, que es el que tiene que ver con el tema de expedientes en el área de negocios. Si usted me pregunta, ¿hay escepticismo con algunos empresarios? Sí, porque también recordemos que la cultura empresarial es muy diferente en Cartago y en San José. En San José las empresas son más competitivas. Lo que sucede es que estos chicos de las periferias, digamos de Turrialba, la fuente de mejor ingreso o donde pueden haber más experiencias es la GAM. Entonces, yo le puedo decir que nosotros tenemos un estudiante que se levanta a las 3 de la mañana y regresa a su casa a las 8 de la noche porque hace educación dual en la Junta de Oro de la Universidad de Costa Rica y es de Pejiballe. Tenemos un estudiante que viaja desde San Gerardo de Oriamuno, que el bus dura una hora para llegar a Cartago y aún así hace todo el esfuerzo y llega acá. Tenemos otro estudiante que es... Churuca, Churuca, le dicen. De Tuiz, ¿verdad? Que ella hace un esfuerzo y se queda donde es su hermano, pero lo que les quiero decir es que estos chicos hacen un esfuerzo importante porque saben que es una oportunidad. Doy un salto, doy un salto. ¿Cuál es el gran reto que tiene la educación dual en este momento? Porque usted me habla como que las condiciones de la educación dual son verdaderamente satisfactorias, al menos desde la experiencia que usted desarrolla, pero ¿cuál es el reto que tiene? Apuento de que salga en la gaceta. Claro, no. El reto, nosotros lo hemos trabajado, digamos, por grados. Estamos hablando que primero al estudiante hay que llevarlo al tema de cuerdas bajas, cuerdas altas, que para formar equipos, formación de equipos de alto desempeño, el tema de la disciplina, comunicación, compromiso, porque también tenemos un problema. O sea, si los estamos enviando por enviar, recordemos que tenemos un problema de inteligencia emocional. Si tenemos ese problema a nivel de mandos medios, imagínese el caso del estudiante. Nos hemos encontrado casos donde la empresa nos dice, vea, él no lo podemos sostener más porque no le parecen las observaciones que le hacemos y emocionalmente no está bien. Me quedo con la última. Don Federico, a ver, una de las cosas más importantes es que hay gente que dice que la educación dual perfectamente podría ser igual a ser una práctica profesional. ¿Usted les puede explicar la diferencia? Sí, claro. Es que una, digamos, la práctica profesional, una práctica dirigida o un proyecto de graduación es un requisito para graduarse. Y a usted, cuando va a ser práctica, ninguna empresa se compromete a pagarle a usted absolutamente nada. Y te manda a la parte operativa, como puedes estar en un mando medio. Educación dual va a los mandos medios. No, digamos, los chicos que terminan un técnico van a la parte más operativa. Entonces, es como por decirte algo, vaya y ve a ver qué pasa con el lampo. Si alguien no puede con la recepción, va usted. En educación dual no. Las condiciones, si tomamos a la Junta de Ahorro y Préstamo de la UCR como ejemplo, ellos trabajan con tesorería, con crédito, con contabilidad, con gerencia, con recursos humanos, con mercadeo directamente de acuerdo a su nivel de conocimiento. Lo importante es que a partir del cuarto año, en adelante se requiere, digamos, que haga educación dual. O sea, finalizando tercero, se asigna a las empresas para que cuando ingrese ya a cuarto año, tenga ya una inserción. Ahora, recordemos que esto es opcional. Hay estudiantes que en el camino no se subieron al vagón del tren y después me buscan. Lo que pasa es que ya estamos en una área donde no les podemos ayudar porque él tiene que pagarse su póliza. Ya después, si usted deja de ser estudiante activo, él tiene que pagarse su póliza para hacer educación dual. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja para las empresas? La curva de aprendizaje. ¿Cuál es la curva de aprendizaje en una empresa? De un mes a un año. Y eso significa que son como tres salarios para poderle dar curva de aprendizaje a un estudiante. Desde el punto de vista económico, este es mi punto de vista, no hay explotación porque a este estudiante que no tiene experiencia se le transfiere exactamente conocimiento empresarial. La empresa después puede tomar la opción de contratarlo, pero que salga con una carta de recomendación para que esté en su currículum, porque es la manera de insertarse. En el país hay 26 mil jóvenes anualmente que están buscando empleo por primera vez de universidades. Recuerde, hay que dejarlo claro que nosotros trabajamos para, específicamente, la Universidad de Costa Rica de momento, eso no significa que la Universidad Nacional y el TEC no se interesen, pero específicamente con las públicas y la idea es impactar en la periferia, como les dije, en el caso de estos chicos. Don Federico, muchas gracias por estar con nosotros y usted es una voz autorizada que desde hace muchos años viene hablando sobre este tema. Se ha satanizado en torno a eso. Creo que también tiene que ver mucho que ustedes tienen un proyecto atrás y una fundación que les representa. Hemos estado en esta semana, en el 15, con el doctor Federico, investigador, pero además una persona que de algún modo nos explica cómo la educación dual tiene incidencia en la vida cotidiana de quienes participan de manera voluntaria en estos procesos. Les pido que sigan siempre pegaditos con nosotros, que utilicen el hashtag en el 15.